La mitad del terreno que ocupa el mercado Tiene el mercado 511 metros cuadrados Y el mercado viejo, que fue lo que donaron Que donó la asociación Artis No se tomó en cuenta Pero la otra parte donde está la camisería Hasta el final, sí es el ayuntamiento corresponde Yo creo que la sala particular había tratado de eso Están en deuda, también la policía está en deuda El solar de la policía Corresponde a la parcela 219 Igual que el mercado para la policía nuevo Así que hay que tomarlo en cuenta Eso que lo sustituyó Con relación a la señorita Teresa Que en los últimos días No se le ha explicado bastante Nosotros sí estamos de acuerdo Aunque entendemos de las manos Que fue una donación Bueno, pero no tenemos ese documento Yo sé que algún documento estuvo Ahora lo que hay es otro inconveniente Y que es la señora Teresa Porque hemos estado en el proceso Es que la familia de Argentina Dicen que eso le tocó a él Y que no lo he hablado con usted Y dicen que tiene el título Aparte o... Entonces eso lo estamos investigando Porque para hacerlo Para hacer el pago Ya no tendría nada Pero ya si tenemos información De aquí Que le enviaron Esa parte de su papá De mi madre Y que ellos tienen ese documento Vamos a seguir investigando Tienen el documento Que la cuenta que es de ellos Ellos también están reclamando su parte Muchas gracias